Bueno, buenos días. Empezamos con esta sesión de carácter extraordinario y urgente, convocado con el argumento de que se cumple el plazo para formalización del préstamo en el día de mañana y teniendo en cuenta que las condiciones del préstamo no fue llegada hasta el día de ayer. Por eso, la convocatoria extraordinaria y urgente de este pleno en el día de hoy. Se trata de dos puntos. Saben ustedes que últimamente, en los últimos años, el Ministerio de Hacienda concede una serie de préstamos a los ayuntamientos, a las administraciones públicas para la financiación de refinanciación de préstamos anteriores o pagos de sentencias firmes que se vienen acometiendo últimamente. Es la única manera que tenemos de poder hacer frente a estos pagos. Y, una vez más, nos hemos acogido a los mismos para intentar, pues, refinanciar estos préstamos que se vienen pidiendo últimamente y, además, poder realizar los pagos de sentencias judiciales firmes que vienen recayendo contra este ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a debatir los dos puntos, la aprobación del préstamo y la modificación presupuestaria consecuente a esta aprobación del préstamo. Si procede, los dos puntos en un solo debate. ¿De acuerdo? Está relacionado el uno con el otro. Pero, primero, vamos a proceder, si procede, a ratificar la urgencia de la convocatoria. Las explicaciones que he dado son por el plazo de tiempo. ¿Votos a favor de la urgencia? Por lo tanto, ratificada la urgencia, procede el debate de la aprobación del préstamo ICO y la aprobación del expediente de crédito extraordinario, si procede. Los portavoces van a tener cinco minutos de tiempo y una réplica, si procede, de tres minutos. ¿Tiene la palabra? Tenemos la ausencia de la portavoz de Arcos en Común, que se ha excusado parece ser, por motivos laborales. Por lo tanto, empezamos dándole la palabra al portavoz de AIPRO. Bien, sí. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Y a poder disculpar la inasistencia de mi compañero Leopoldo, que, en fin, que por enfermedad no ha podido venir. Y, bueno, hoy, de nuevo nos encontramos ante un nuevo capítulo económico que se repite a lo largo del año. Un par de veces, normalmente, es cuando vienen este tipo de situaciones y, sobre todo, para hacer frente a lo que es el pago de esas deudas que tiene contraído el ayuntamiento con respecto a lo que son distintas actuaciones que se han venido realizando a lo largo de años venideros. No solamente mirando mucho atrás, sino igualmente situaciones que no se puede hacer frente con, insisto, con la contabilidad actual y hay que echar en manos de este tipo de préstamos, ¿no? Para hacer frente, pues, a intereses de préstamos, para hacer frente a la amortización de préstamos, préstamos ICO también, y, igualmente, indemnizaciones y sentencias judiciales en firme por un total de casi unos ocho millones de euros. Nosotros siempre hemos votado a favor de todos estos expedientes y lo hemos hecho desde la corresponsabilidad o desde la propia responsabilidad, entendiendo –y lo hemos dicho siempre, lo hemos mantenido durante cuatro años– que, en este caso, el Gobierno ha tenido un aliado en las filas de AIPRO, porque entendemos que hay situaciones en las que hay que ir codo con codo y no hay que hacer leña del árbol caído. Nosotros nunca hemos actuado, en este caso, con respecto a los intereses que pueden ser legítimos de nuestro propio partido, como en su momento el Partido Socialista votó en contra reiteradas veces a cuantas propuestas en el mismo sentido vinieron desde el 2011 al 2015 para deudas, igualmente, que venían con anterioridad de años anteriores, porque los ayuntamientos, lógicamente, van acumulándose una serie de deudas que no se pueden hacer frente a ellas en ese momento. Y, en ese sentido, entendíamos que tenemos que ser diferentes a la hora de actuar, responsables a la hora de actuar. Y, por supuesto, esa ha sido nuestra forma a lo largo de estos cuatro años, actuar desde la responsabilidad y mirando por el bien de todos y de todas, ayudando con nuestros votos que son necesarios. Porque hay que recordar, una vez más, que el equipo de Gobierno está en minoría, tiene diez concejales, en este caso, pues, incluso alguno menos. Si no cuento mal, son ocho ahora mismo los que estáis en la bancada de enfrente y hace falta, lógicamente, una mayoría suficiente y, mejor, una mayoría absoluta para poder hacer frente a este tipo de actuaciones, porque hay un mayor respaldo en este sentido. A partir de ahí, sí, lo que nos gustaría es que igualmente se actuara por parte del Gobierno, que no pierda ocasión para tirar la piedra en cuanto puede. Y, en este sentido, yo creo que no son las formas distintas de actuar en un sentido y en otro. Utilizando, igualmente, información parcial o información únicamente en beneficio o intentando buscar el beneficio político o partidista del Partido Socialista, en lugar de buscar, como hemos hecho nosotros, tender la mano, porque, insisto, para nosotros va por delante el interés de todos y de todas, de nuestro ayuntamiento, de nuestros ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas, y no el interés nuestro. Por tanto, sí, pediría que frente a esa lealtad, frente a esa mano tendida, que vamos a terminar, no vamos a ser incongruentes, pese a la crítica, muchas de ellas, salida de tonos totalmente de la delegada de asuntos económicos de nuestro ayuntamiento, y nosotros no vamos a cambiar, no vamos a cambiar el sentido de nuestro voto, faltando dos meses para la terminación de la legislatura. Queremos ser coherentes, tenemos que ser coherentes. Lo primero es arco de la frontera, insisto, nuestros vecinos y vecinas, y por eso vamos a ir en ese sentido. Y, lógicamente, vamos a intentar seguir yendo por todas las barriadas de nuestro pueblo, por todos los barrios de nuestro pueblo, por todas las casas, solamente dando un mensaje, un mensaje en este sentido de aclarar, de reflexionar, de que la gente sea capaz de pensar que desde la oposición podemos, lógicamente, tender la mano, podemos fiscalizar y podemos construir. Y solamente un detalle, señor alcalde, estaba leyendo, pero es que no, simplemente el corte y pego. En la página número dos del informe de intervención, me imagino que será un laxus, leo textualmente, en el sexto, dice el proyecto a seguir, será el siguiente. A. Ante la existencia de realización de inversiones de carácter urgente, como es la adquisición de dos motocicletas, no vea las motocicletas las vueltas que van a pegar. Digo yo que cuando se trae un expediente de ocho millones de euros, y sabiendo la seriedad de nuestra delegada de Hacienda, que está al tanto para mirar cualquier papel y buscar los papeles en contra de la oposición, por favor, traigan las cosas bien hechas, que venimos con un préstamo de ocho millones de euros, importante para nuestros ayuntamientos, pero las motocicletas, insisto, dejaron de vuelta y la cosa no está en la policía para dar muchas vueltas. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portador del Partido Popular. Buenos días. Gracias, señor alcalde. En este caso, las motocicletas no son para la policía, sino para los notificadores, nuevamente, porque las dos que tiene la policía, casualmente, las consiguió el anterior equipo de Gobierno y, además, sin costo alguno para este ayuntamiento. Con lo cual, una buena gestión que hicimos en nuestra etapa también. Bueno, salvando ese lapsus de las motocicletas, que entendemos que será eso, ¿no? Se ha cogido otra vez el mismo papel y se le ha pegado a… ¿Qué es lo que venimos hoy aquí a aprobar? Pues venimos a aprobar aquí hoy aproximadamente unos ocho millones de euros, que en unas condiciones, hay que decirlo, favorables económicamente para el ayuntamiento, favorables me refiero por las condiciones en las que los fondos ICO conceden a los ayuntamientos este tipo de préstamos, con unos intereses bastante ventajosos, ¿no? Y que es gracias a una decisión que en su día se tomó por el Gobierno del Partido Popular, cuando presidía España don Mariano Rajoy, que permitió a los ayuntamientos de toda España acogernos a estos fondos para, de alguna manera, hacer justicia con aquellos proveedores a los que los ayuntamientos tenían condenados y abocados a muchos de ellos hasta incluso el cierre de su actividad. Porque yo quiero recordar que aquí había deudas importantes a pequeños y medianos comerciantes de arco que algunos, lamentablemente, se fueron para arriba con más de cien millones de las antiguas pesetas sin haber visto cómo se les pagaba. Ese es un ejemplo. Amén, ya que ayer parece ser que por parte de la delegada de Hacienda y personal hubo una rueda de prensa donde, al parecer, aquí los únicos que no pagábamos nada fuimos nosotros. Esos préstamos también, en los que ustedes, por cierto, desde la calle de Abancada, siendo yo alcalde, ustedes se oponían y decían que íbamos a hipotecar a este ayuntamiento de por vida. ¿Cuántos préstamos llevan ustedes ya solicitadas estas características gracias a que el Gobierno de Mariano Rajoy los puso en marcha? Pues nosotros tuvimos con aquellos fondos, los pedimos para pagar a esos pequeños y medianos comercios de arco de la frontera proveedores de este ayuntamiento a los que no se les pagaba y que nos encontramos en el cajón. Quiero recordarle que también tuvimos, se acogieron a dicho pago empresas como la que construyó el antiguo instituto, el antiguo no, el último instituto, el del Barrio Bajo. Y esa obra no la hicimos nosotros, pero estaban en el cajón y hubo que pagarla. Recuerdo que hubo que pagar también una deuda con la empresa que hizo la antigua…, bueno, lo poco que haya hecho de la piscina cubierta. Y eso fue en etapa vuestra. Tuvimos que pagar un buen…, ¿cuántos fueron? Más de 20 millones de euros los que pedimos…, los que pedimos a los fondos ICO para poder satisfacer la deuda que nos habíamos encontrado en los cajones de este ayuntamiento. Y, evidentemente, en cuatro años que hemos estado gobernando, pues habrán quedado algunas deudas detrás. Pero usted hay que hacer mención a que se habían hecho muchas cosas en el Santiscal en respuesta a unas críticas que había hecho Ipro y donde nos reprochaba de que habíamos hecho obras, pero que no se habían pagado. Pues mire usted, igual que las obras que ustedes encargaron y que tuvimos que satisfacer a nosotros. A lo mejor, si no tuviéramos que haber pagado esa antigua obra del instituto, ese dinero que se echó en la piscina del olvido y otras muchísimas obras, hasta completar 20 millones, seguramente hubiéramos podido pagar esas obras las que usted ayer hacía mención. Pero, de todas maneras y en sintonía con lo que ha dicho don Manuel Erdozaín, portavoz de Ipro, nosotros también, a diferencia del Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, que se oponía a este tipo de operaciones porque íbamos a endeudar a arcos de por vida, íbamos a arruinar este ayuntamiento. Ahora, ustedes nos lo venden como bueno, ventajoso y positivo. Yo no lo niego, mire usted. Yo estoy de acuerdo en que a esas empresas que han soportado esos costes en la realización de obras o que han, de alguna forma, hecho un desembolso para poder atender y servir a este ayuntamiento, lo más legítimo es que cobren debidamente lo que hayan facturado. Y, además, con los intereses de mora correspondientes, porque se han ido a la vía judicial y así lo reclaman. Por tanto, nosotros, y coincido nuevamente con el portavoz de Ipro, como lo hemos venido haciendo hasta ahora en la recta final de esta legislatura, aunque estemos ya en periodo electoral, por joder, no lo vamos a hacer. Vamos a votar a favor otra vez más. Y digo esto para que, independientemente de que quien esté en el sillón que hoy ocupa el señor alcalde a partir del 26 de mayo, seamos conscientes de lo que la oposición en estos cuatro años, a diferencia de lo que hacía el PSOE, ha hecho. Ha sido votar a favor. Ha sido votar a favor y apoyar cualquier tipo de iniciativa que sirva para sanear las cuentas y sanear, sobre todo, la maltrecha economía de esas empresas que necesitan cobrar esas, en algunos casos, cantidades importantes. Nada más y muchas gracias. El voto favorable es del Grupo Popular, señor alcalde. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, la delegada de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy traemos una propuesta que vuelve a ser positiva para la ciudad. Volvemos a conseguir fondos de ordenación para poder refinanciar préstamos que tenemos en nuestra contabilidad. Y yo primero me voy a centrar en explicarle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco qué es lo que traemos hoy a la propuesta, qué es lo que traemos hoy a pleno para votación. Y después ya entraré a contestarles a vosotros, porque los dimes y diretes que hay en la prensa no creo que sean objeto de ser debatidos en pleno, pero, vamos, no me importa contestar. Vamos a ver. Hoy se trae la aprobación de un préstamo de cerca de ocho millones de euros, siete millones novecientos treinta y nueve mil euros. Quiero empezar diciendo que esta documentación se ha tenido que preparar de forma bastante urgente y con una celeridad, pues, prácticamente en cuestión de minutos musicales, como se suele decir, porque hasta ayer, a media mañana, no tuvimos los datos y las condiciones del préstamo que nos ofrecía Unicaja, que es la entidad bancaria con la que nos tocaba financiar estos fondos de ordenación. Por lo tanto, como el turno de intervención en este pleno al Partido Socialista le toca en último lugar, yo pensaba precisamente decir que efectivamente se había colado en ese corta y pega, se había colado lo del tema de las motocicletas, pero que eso ya está más que corregido, que está corregido en el informe final que se va a aprobar en este certificado de pleno. Y quiero decir con ello que simplemente me queda por agradecer a la señora interventora su excelente labor, la celeridad con la que trabaja por y para los ciudadanos de Arco y, sobre todo, darle las gracias por la excelente labor que está desarrollando en este ayuntamiento. Bueno, nosotros cambiamos el titular del préstamo. Tenemos una serie de acreedores en nuestra localidad a los cuales le debemos nosotros una cantidad de dinero y ahora simplemente lo vamos a pasar a fondos ICO. Esto, para que los ciudadanos y ciudadanas de Arco también lo entiendan y no se dejen manipular por las intervenciones que he tenido justo previo a la mía, no es incrementar la deuda del ayuntamiento, es deuda que ya la tenemos en el ayuntamiento en vez de debérsela a los proveedores se la debemos ahora a los fondos ICO. ¿Qué diferencia hay con lo que se venía haciendo durante estos cuatro años anteriores? Pues que, lamentablemente, a vosotros se os escapó un capítulo que decía que antes de hacer obras tenéis que tener consignación presupuestaria y no siempre habéis llevado esa consignación presupuestaria a rajatabla y de ahí derivan la gran mayoría de las sentencias que luego nos han venido demandando porque no tenían cómo cobrar esos proveedores. Por lo tanto, los proveedores de nuestra ciudad se hubiesen conformado única y exclusivamente con que se les hubiesen hecho las retenciones de crédito. Que vuelvo a decir, nosotros desde que empezamos a gobernar esta ciudad hemos llevado a rajatabla desde el primer momento en que tomamos posesión. Me hablan de las salidas de tono el señor representante de AIPRO por el tema de las declaraciones mías en el día de ayer y me habla de coherencia. Vamos a ver, nosotros damos respuesta con documento en manos. Nosotros damos respuestas explicándole a los ciudadanos y a las ciudadanas de ARCO dónde y quién dice la verdad. Porque enseñé todos y cada uno de los expedientes. Enseñé los documentos contables y enseñé que realmente nuestro alcalde había dicho la verdad. Es muy fácil pasearse de plaza en plaza engañando y manipulando a los ciudadanos de ARCO simplemente diciendo disparate, como venís diciendo hasta ahora, descalificando, que es vuestra forma habitual de dirigiros a este equipo de gobierno y sin tener razón alguna con los comentarios que hacéis. Señor representante de AIPRO, los ciudadanos y ciudadanas de ARCO no son tontos. Entienden perfectamente lo que se les explica y lo que se les demuestra con papeles. Por lo tanto, no nos ofenda ni a nosotros como equipo de gobierno ni ofenda tampoco a la ciudadanía de ARCO. La ciudadanía de ARCO sabe perfectamente que donde pone en un documento contable del ayuntamiento que está pendiente de cobro o que se ha pagado con una sentencia judicial es porque ha sido así y se ha dejado por pagar. Por lo tanto, vuelvo a ratificarme en que ayer demostré sobradamente con expedientes de intervención que las obras que vosotros realizasteis en el Santiscal, como es el campo de fútbol o el asfaltado de calle, estaban pendientes de pago cuando nosotros llegamos. Luego, el alcalde no mintió. Ya luego, por último, sí que me gustaría contestar al señor representante del Partido Popular explicándoles que, bueno, que por supuesto que las deudas vienen y me vuelvo a ratificar tal como comencé mi intervención, las deudas vienen de un periodo a otro. Claro, si nosotros tenemos un periodo de pago que a lo mejor tardamos incluso un año en pagar, se pasan de una legislatura a otra. Hasta ahí, de acuerdo, pero el problema está y lo vuelvo a decir para que los ciudadanos y ciudadanas nos entiendan, porque los proveedores, lamentablemente, lo tienen muy claro, que si no está consignado en presupuesto no hay forma humana de pagarlo. Y nosotros nos encontramos más de tres millones de euros consignados sin presupuesto. Bien, tiene usted y los demás portavoces tres minutos para el turno de réplica, ¿de acuerdo? Tiene usted la palabra, portavoz de ahí. Claramente, nosotros, insisto, vamos a votar sí por responsabilidad. Algo que ustedes no sabéis lo que es ni lo que ha sido en cuatro años cuando hemos estado gobernando. Segundo, la verdad duele. La verdad duele. Y la única verdad que hay en nuestro pueblo, en Arco de la Frontera, cuando nos paseamos, efectivamente, nos paseamos y mucho por nuestro pueblo durante cuatro años haciendo una oposición seria, leal a nuestros vecinos y vecinas, y a Arco de la Frontera, es que la gente se da cuenta, que no es tonta, de que se habéis cargado literalmente Arco de la Frontera. Usted lo habrá hecho también, también, también en la gestión económica, que, lógicamente, su alcalde la tiene que recompensar, pero tengo que decir, sinceramente, que la recompensará su alcalde, pero ni su propio partido las quiere realmente en el sitio que las quiere el señor alcalde. Por tanto, no vengas a darnos a nosotros lecciones, en este caso, cuando dentro del Partido Socialista, que es público, hay una pelea cainista y nadie… Bueno, un momentito, un momentito. Señor portavoz de Arco, deje usted los asuntos internos del Partido Socialista para la gente del Partido Socialista. Proceda y continúe usted con el objeto del debate. ¿De acuerdo? A usted el favor, se lo ruego. Cuando uno dice la verdad y cuando estamos en la vida pública, que somos personas públicas todos los que estamos aquí, pues la verdad duele. Y la vida del Partido Socialista o la vida de AIPRO, que es pública, pues, lógicamente, no se puede esconder. ¿A usted le duele? Pues, simplemente, es lo que hay. Y lo que hay es que, en este caso, hay una división brutal en su partido. A partir de ahí, lo que también es otra verdad, que en nuestro pueblo, desgraciadamente, ha habido un parón. Hemos bajado el tiempo hacia atrás, lo hemos parado hacia atrás y tenemos cuatro años parados al completo. Cuando vamos a barriadas como el Santiscal, la verdad es que de estos cuatro años no se ha hecho absolutamente nada, 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 nada. A último, ahora intentarán hacer algo creyendo que el pueblo es tonto, pero no lo vaya a engañar más. Las siglas del Partido Socialista ya no son las siglas cuando estaba Felipe González o Alfonso Guerra. Se la habéis cargado, literalmente, a alguna gente que no le interesa esa sigla y le interesa ocupar un sillón únicamente en las filas de una lista u otra del Partido Socialista. Y vamos a seguir yendo. Y usted bien dice, campo de fútbol y parte del plan de asfaltado. La realidad, más de 50 calles asfaltadas en nuestro pueblo. Se pagaron muchas, otras no se pagaron, pero la realidad es que en el Santiscal más de tres millones y medio de euros, 600.000 euros. ¿Qué pagamos? El 80% del camping, un plan pila donde trabajó mucha gente, la entrada al Santiscal donde trabajó mucha gente, cientos de personas, una detrás de otra. Esa es la realidad del Santiscal. Y el Santiscal lo sabe y los vecinos lo saben. Y es la diferencia. Los que hacían, a los que no han hecho nada. Los que anteponen simplemente sus intereses, a los que hemos antepuesto los intereses de arco a las fronteras. Por tanto, que no tenemos ningún problema. Y sí coincido con usted, señora delegada de Hacienda. Cambiar la deuda. Los cromos. Ha reconocido que hay una deuda y ahora tenemos la deuda con los bancos. Por tanto, el milagro económico que usted ha llevado a cabo no es tal. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, yo quiero reiterarme lo dicho con anterioridad. Me ha visto que simplemente, pues, aquellos que hemos tenido la responsabilidad y sabemos lo que es trabajar desde dentro y no criticar desde fuera, porque es muy fácil hablar cuando no se ha tenido responsabilidad de Gobierno. Entonces, nosotros, como entendemos que estas situaciones históricamente han venido sucediendo en el ayuntamiento de Arcos de la Frontera, aunque muchas veces por parte de la delegada de Hacienda se insista en que malos fueron los de los cuatro años anteriores. ¿Usted conoce la trayectoria del ayuntamiento? Porque algunos llevamos aquí ya muchos años esto. Una vez en la oposición, otra vez en gobernando, pero llevamos muchos más años que usted es aquí metido y saben lo que se sufre aquí, lo que se pasa aquí y los problemas que nos encontramos aquí. Hombre, yo quiero recordarle y reitero que cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos con veintitantos millones que hubo que pedir, que no quiere decir que solo fuera eso lo que se debía, que se debía mucho más. Lo que pasa es que eran los únicos que podíamos pagarles por el procedimiento de pagos prevedores creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Porque lo recuerdo que, aparte de esos veinte millones que sí se podían acoger a dicho decreto, existía otra deuda que estaba en los juzgados. Pero que no se podían acoger porque, para acogerse a ese decreto y poder cobrar, tenían que renunciar a los intereses y tenían que renunciar a las costas del procedimiento judicial. O sea, que las tenían que pagar ellos. Con lo cual decía, hombre, después de que llevo tantísimos años esperando para que me paguen lo mío, ahora tengo que renunciar a los intereses y coger la deuda pelada y monda después de tantos años y, aparte, tengo yo que, con mi dinero, pagar las costas. Y entonces hubo empresas que decidieron optar por el camino de la justicia, como en este caso se demuestra en este caso. En este préstamo que ustedes nos traen, sentencia firme, que juega dicho que se pague. Y ustedes han tenido la oportunidad de esta herramienta que nos ha venido muy bien a los ayuntamientos. Pero que no cabe duda de que lo que estamos haciendo es pedir un préstamo de casi aproximadamente ocho millones de euros, que supera, como bien dice la interventora en su informe, el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor. Su informe lo dice, supera el 10% de los recursos ordinarios. Quiere decir que es una carga para el futuro de este ayuntamiento. Que los que, a partir del 28 de mayo, estén ahí, pues sabe que los recursos ordinarios se van a mermar en un 10% con carga al adquirir y al contratar este servicio, este préstamo. Pero, aun así, seamos conscientes de que estamos haciendo justicia con aquellas personas, con aquellas empresas a las que el ayuntamiento les han cargado unos trabajos, esos trabajos están realizados, euros materiales y que hay que pagarles. Y, por lo tanto, reiteramos nuestro voto favorable. Y ojalá, ojalá que esta sea la tónica que, independientemente del signo político de gobierno de este ayuntamiento, nos encontramos una oposición responsable y de mano tendida para solucionar los problemas que verdaderamente nos tienen que importar, que son los de los vecinos y vecinas de Álvaro. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en respuesta a la intervención del señor Erdozáin, decirle que, bueno, reitero que solo sabe descalificar y sabe, bueno, decir con el tono y el talante negociador que hasta ahora ha demostrado, no voy a entrar ni siquiera en responderle. Respecto a la responsabilidad del representante del Partido Popular, ¿me habla usted de responsabilidad? ¿Me habla de mano tendida? ¿Me habla de que ustedes estáis votando con coherencia, de que nos vais a apoyar? No confundan más la opinión al público. Vuelvo a reiterarme que, durante estos cuatro años, quizá el pleno más importante que hemos tenido en esta ciudad, el pleno más importante donde se ha tomado la decisión más importante de estos cuatro años fue cuando se aprobaron la decisión a los fondos de ordenación para librar la deuda que teníamos en Seguridad Social y Hacienda, que, vuelvo a repetir, eran 30 millones de euros que no costaban en ningún lado. ¿Y la responsabilidad y coherencia de AIPRO y PP cuál fue? La espantada. Os largasteis del pleno. No fuisteis capaces ni de votar a favor, ni votar en contra, ni votar de ninguna forma. Os levantasteis y os fuisteis. No asumisteis vuestra responsabilidad como partidos de la oposición. ¿Nos vais a dar lecciones a nosotros de coherencia y de responsabilidad en los plenos? Quedan totalmente deslegítimas. Os lo siento en el alma, pero no tenéis legitimidad para hablar de coherencia ni de responsabilidad. Pero, bueno, yo creo que hoy hemos venido al pleno, como he dicho en mi anterior intervención, para lanzar un mensaje positivo a los ciudadanos y ciudadanas de ARCO. Hemos traído una operación que vamos a firmar mañana con la entidad Unicaja, cerca de ocho millones de euros, que va a permitir que sigamos saneando la contabilidad, que sigamos saneando la financiación y la economía de nuestro ayuntamiento y que nos va a permitir que sigamos mejorando esta estructura financiera que tiene este ayuntamiento para que podamos levantar cabeza y empezar a hacer obras de mayor relevancia. Nosotros en ningún momento dijimos que íbamos a hacer obras grandes. Nosotros en ningún momento prometimos hacer aquí de obras disparatadas que fuera a arruinar aún más a nuestro ayuntamiento. Dijimos que íbamos a hacer una política coherente, responsable y, sobre todo, con lealtad a nuestros ciudadanos, a los que nos habían votado y a los que no. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante estos cuatro años. Hemos mantenido la situación digna en ARCO, hemos sacado adelante los proyectos que eran necesarios y no nos hemos inventado absolutamente ningún despilfarro, como hicisteis vosotros durante vuestros cuatro años de gobierno en esta ciudad, para incrementar la deuda del ayuntamiento y luego no tener fondos para pagar. Así que la única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros planificamos y somos realmente coherentes y responsables a la hora de gobernar esta ciudad y ustedes no. Tuvisteis cuatro años para arreglar la situación en este ayuntamiento y mirasteis para otro lado. Nosotros no solo hemos actuado con responsabilidad, hemos actuado en conciencia, sino que hemos demostrado, como vengo diciendo siempre en mis intervenciones, que hay otra forma de hacer política y este Gobierno la está haciendo. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, hemos terminado el debate de los dos puntos y decir por parte de este alcalde que hay que ser consecuente… Perdón, perdón, el público, por favor, silencio. Decir que hay que ser consecuente con la gestión y las acciones de cada uno, en este caso de cada Gobierno. El señor Erdosain, una vez más, ha hecho un discurso populista para seguir reiterando su contenido, digamos, político hacia el ciudadano, falseando enteramente las acciones que han sido consecuencias de su gestión de Gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Miren ustedes, cuando nosotros llegamos en el 2015 a este ayuntamiento, nosotros nos encontramos dos nóminas que no se podían pagar a consecuencia de que ustedes habían pedido anticipo del dinero que le correspondía al ayuntamiento de Arco sin saber si ustedes iban a continuar o no y esos anticipo, el ayuntamiento. Ustedes lo cobraron antes de las elecciones y el ayuntamiento de Arco, el nuevo equipo de Gobierno, no dispuso. Estuvo durante tres meses sin ingresar un solo euro, teniendo que pagar dos nóminas y una paga extra. Para colmo, una semana después de la toma de posesión de este equipo de Gobierno, el Gobierno del Partido Popular en Madrid nos embarga la PIE. Es decir, nos somete a un embargo de 600.000 euros mensuales. Es decir, que encima de que no percibimos nada, dejamos de percibir mensualmente y hemos estado durante tres años así, 600.000 euros de la PIE. Y eso por su mala gestión económica. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Nos han embargado por las deudas, la Seguridad Social y Hacienda la PIE. Gestión que ha recuperado este equipo de Gobierno gracias a la contención del gasto que hemos llevado a cabo durante tres años. Limitando el gasto. Limitando el gasto porque no nos quedaba otra. Y eso lo tiene que entender la gente. Mirando por el dinero público y llevando a cabo una gestión de infraestructura, gracias a la Diputación y a la Junta de Andalucía, subvencionada casi a 100%. Por lo tanto, la gestión de responsabilidad y seriedad de este equipo de Gobierno es total y absoluta. Y está poniendo las bases de un periodo económico esperanzador de cara a un futuro próximo. Y esto es verdad. Y esto es gracias a la responsabilidad. Esto es gracias a la seriedad de un equipo de Gobierno que no es populista. Un equipo de Gobierno que es serio y responsable. Y que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque ustedes, desgraciadamente para los ciudadanos de Arco, para los vecinos y vecinos de Arco, estuvimos cuatro años no con un Gobierno. Estuvimos cuatro años con dos Gobiernos. El Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de Aipro. Con doble gasto. Si uno gastaba, el otro gastaba más. Y esto que traemos hoy aquí es consecuencia de esa mala gestión económica. Porque aquí no hay ninguna sentencia firme por gestión de este equipo de Gobierno. Aquí hay sentencia firme. Y esta refinanciación de estos préstamos viene consecuencia del pago de Seguridad Social y Hacienda, de los intereses de varios préstamos y también de la sentencia firme de épocas pasadas. Pero qué casualidad. Nada se refiere a la gestión de este equipo de Gobierno. Todo esto se refiere a lo de antes, no a lo de ahora. Y ese es el resultado final. Y esa es la consecuencia que hoy tenemos aquí y por qué estamos aquí. Y eso lo saben los ciudadanos de Arco de la Frontera. Por lo tanto, a partir de ahora, todo equipo de Gobierno que se plantee gobernar la ciudad de Arco de la Frontera tiene que ser consecuente con una acción seria y responsable. Y no se puede gastar por encima de nuestras posibilidades porque gastando por encima de nuestras posibilidades traemos consecuencias como esta. Pedir préstamo para tapar boquetes. Boquetes de antes. Por eso estamos hoy aquí. Y una última cosa. Por favor. Se puede decir todo lo que queramos decir. En política se puede decir libremente lo que queramos decir. Pero con educación y respeto. Por favor. Somos políticos, somos gente de a pie y somos personas que tenemos que dar ejemplos. Somos un espejo en el que la gente se mira. Y por lo tanto tenemos que dar ese ejemplo. Y vamos a dejar los descalificativos, como mentirosos, como llorón, como sinvergüenza. Vamos a dejarlo de verdad. Vamos a respetarnos entre nosotros mismos. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de gestión. Y vamos a dejar las apreciaciones personales, sobre todo contra este alcalde, para otras cosas. Eso lo ruego y lo suplico a todos los corporativos y a todos los cortavoces de todos los partidos políticos. Creo que en unas cosas y otras nos tenemos que entender, por el bien de los ciudadanos, que es el objetivo que tenemos que perseguir todos y todas. Y dejemos nuestras descalificaciones personales entre unos y otros para otro tipo de cosas que no están, que están reñidas con la educación y con el respeto. Simplemente para incidir en lo que está dicho, como alguien ha realizado su intervención, si alguien ha escuchado la palabra de este portavoz algún día… No, no me refiero a usted, señor portavoz. Por eso, es que como alguien ha realizado, en ningún momento… No ha tenido que entender, lo ha tenido que entender. No he querido nombrar a nadie ni individualizar en nadie. Simplemente me hago eco de lo que está sucediendo últimamente. Y creo que no nos viene bien a nadie. Y creo que tampoco los vecinos y vecinas de Arco quieren ese tipo de expresiones y comportamientos. Bien, vamos a votar los puntos por separado, ¿de acuerdo? La aprobación del expediente del crédito extraordinario. ¿Votos a favor? ¿Sí? Unanimidad. Unanimidad. Y, evidentemente, consecuencia de esta aprobación, la modificación presupuestaria, que es el punto número dos. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Bien, pues se da por finalizada y terminada esta sesión urgente y extraordinaria. Y convocamos a una próxima sesión, que será el próximo lunes, donde convocaremos el pleno de la memoria del defensor del ciudadano a las siete de la tarde y a las ocho de la tarde una nueva sesión ordinaria. Muchísimas gracias y buenos días.